Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. En el video pasado estuvimos analizando por qué es que se está dando ese boom donde muchas empresas en estos momentos están invirtiendo en Bitcoin. Así que en este video he querido cambiar la película y quiero que analicemos las razones desde los datos económicos y de mercado por qué es que es muy importante que tú, que estás viendo este video en estos momentos, inviertas en Bitcoin ya que se podría convertir en la inversión más importante de tu vida. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. La semana pasada estuvimos promocionando la plataforma española Davies, donde puedes hacer transacciones, préstamos e intercambios de divisas de manera muy fácil y económica. Y esta semana pues he estado analizando su criptomoneda Davies Coin y la verdad me ha sorprendido porque digamos que en octubre, a principios de octubre, tuvo ya un rompimiento de su máximo anterior que logró en junio de este año que fue aproximadamente 23 centavos y ya luego se ubicó en casi los 24 centavos y pues en estos momentos se encuentran esta corrección típica de cualquier mercado luego de llegar en esos techos máximos. Lo interesante de esto es que si digamos vemos el comportamiento que ha tenido en el último mes ha crecido un 236 por ciento o en sus últimas 24 horas ha crecido un 5.5 por ciento. Este tipo de inversiones hay que verlas en el mediano o largo plazo donde uno le apuesta digamos a estos proyectos nuevos que posteriormente ingresen a plataformas de intercambio de mayor volumen en donde típicamente cuando ingresan pues tienen estos saltos que pueden ser para rentabilizar de forma muy práctica. Ahora si estás interesado efectivamente en invertir o en comprar Davies lo puedes hacer de forma muy fácil a través de su aplicación Davies App que está disponible tanto para Android como para iPhone y luego que la descargues lo que vas a hacer es registrarte con tu correo electrónico creas una contraseña y lo más importante ahí es que luego pongas el código de referidos ya que de esta manera pues vas a recibir tanto tu amigo como tú como referido un 2.5 de la comisión de la primera compra y luego que ya obviamente creas la cuenta pasas al proceso de validación donde pues típicamente esas plataformas te piden información personal y ya luego pues estás listo para comprar puedes comprar de dos maneras a través de una tarjeta de crédito que pues es más recomendable porque es mucho más práctico no te piden más información adicional o a través de un depósito interbancario en donde pues también incluso posteriormente puedes acceder a subastas es decir donde puedes comprar en diferentes precios que están disponibles en ese momento ya que pues con la tarjeta de crédito sólo podrías comprar al precio del mercado pues que esté en ese momento y recuerden que Davies tiene un programa de referidos muy atractivo donde tanto tú como tu referido van a recibir un 2.5% por la comisión de esa primera compra y posteriormente vas a recibir un 10% de la comisión del 2% que es la que obtiene Davies entonces como ves sobre todas esas compras que se hagan de ahí en adelante siempre vas a estar obteniendo comisiones si estás interesado en la descripción de este vídeo vas a encontrar el link de Davies y obviamente también mi código de referido si lo desean utilizar muy bien la semana pasada estuvimos analizando como muchas empresas en estos momentos están invirtiendo en Bitcoin ya que lo están viendo como un activo para proteger su capital frente a la devaluación actual del dólar y según este artículo pues hay aproximadamente 6.700 millones de dólares invertidos en Bitcoin por parte de todas estas empresas que cotizan en bolsa si lo vemos digamos mucho más desgranado hay aspectos muy interesantes por ejemplo una empresa como MicroStrategy que no tiene nada que ver con inversiones en Bitcoin ni en Blockchain es sencillamente una empresa tecnológica de seguridad informática digamos lo que invirtió en Bitcoin le representa un 27% de su capital en realidad es alto pues para no ser repito una empresa que invierte digamos solamente en Bitcoin como por ejemplo pasa con estos fondos que si son netamente de ETFs o digamos en inversiones en Bitcoin como Grayscale Bitcoin Trust que es un 89% o este Bitcoin fund que es un 89% estas obviamente si se espera que sea bastante pero si lo ves digamos en la oferta disponible que hay digamos dentro de toda la oferta de Bitcoin pues tampoco es mucho lo que ellos tienen porque pues muchos van a pensar no es que entonces ahora van a monopolizar todo el Bitcoin que existe en el mercado no en realidad como es por ejemplo una empresa como Square que se estuvo hablando mucho su capital es solo digamos su portafolio es de un solo 0.1% invertido en Bitcoin y eso es obviamente muy poco dentro de toda la oferta disponible de Bitcoin como puedes ver acá e incluso estas empresas que si digamos invierten fuerte un 89% de todo su capital pues digamos Grayscale solamente tiene un 2% de toda la oferta disponible de Bitcoin y si lo vemos digamos ya en una forma mucho más esquemática ves como Grayscale pues tiene una torta mucho más grande frente a empresas como Square que las estuvimos mencionando la semana pasada o MicroStrategy que es la que les estaba mencionando pero ¿por qué si estas empresas están invirtiendo y muy seguramente luego de todo esto que está pasando con este movimiento de todas estas empresas pues más van a estar llegando más empresas e incluso yo tengo la certeza que estas que ya están invirtiendo van a incrementar su participación de su capital en Bitcoin pero ¿por qué nosotros dentro de nuestra economía familiar o personal tenemos que hacerlo? la mejor manera de vender Bitcoin no es a través y esto es un consejo que te doy si quieres promocionar digamos el Bitcoin a tus amigos a tus familiares no es tanto hablarles de lo que es el Bitcoin en sí de la tecnología blockchain porque de pronto no lo van a entender creo que lo van a entender mucho más con lo que está pasando en estos momentos en la economía global y es que por ejemplo el banco de Inglaterra le está diciendo a los bancos digamos privados que se vayan preparando para lo que va a ser obviamente las tasas negativas estas tasas de interés negativa entonces básicamente lo que va a pasar en Inglaterra lo que ya ha pasado también en Japón es que al existir tasas de interés negativa estamos prácticamente teniendo una doble pérdida si tenemos todos nuestros fondos digamos en fiat ¿no? en el dinero de nuestro país ahorrados o depositados en los bancos por lo siguiente primero vas a estar perdiendo dinero todos los días producto de la devaluación es decir ese poder adquisitivo se va depreciando cada vez más un peso colombiano un dólar mil pesos chilenos mexicanos van a valer menos menos en tu cuenta entonces cada vez más producto de la inflación que es prácticamente como un impuesto intrínseco pues va a hacer que pierdas dinero y segundo aparte ya de estar perdiendo ese dinero vas a estar pagando como una especie de penalidad o de tarifa por sencillamente tener tu dinero que es lo que van a estar cobrando los bancos entonces básicamente por tener tu dinero el banco digamos depositado en una cuenta de ahorros en una cuenta corriente te van a estar cobrando entonces como les digo van a estar perdiendo doble por eso es que hay que empezar a ver esto digamos ya mucho más serio y no como una mera inversión especulativa lo que es el bitcoin ya se está convirtiendo en un punto en el que es responsabilidad de todos nosotros de tener al menos un porcentaje de nuestro portafolio o de nuestro capital invertido en bitcoin porque por ejemplo si vemos esta sencilla digamos comparación de lo que eran 100 dólares en 1913 estos 100 dólares representaron en el 2019 3 casi digamos 4 dólares es decir estos mismos 100 dólares han perdido tanto valor que son solamente 4 dólares de lo que son los dólares en la actualidad y ni hablar de lo que es en el 2020 ya que como lo hemos visto en anteriores vídeos pues la oferta monetaria se ha disparado producto de todo este problema económico que con la combinación de pues malas políticas monetarias económicas y pues metiéndole digamos a esa sopa la pandemia del covid pues ha generado toda esta crisis en la actual que estamos y pues la solución que ha tenido la reserva federal o los bancos nacionales es imprimir más billetes y eso obviamente ha generado que se deprecie aún más todos nuestros ahorros todo nuestro capital en dinero fiat entonces por eso es muy importante que empecemos a analizar esto muy seriamente ya que digamos simplemente comparando lo que es el dólar con relación al euro pues obviamente ha tenido toda una caída durante este año si hemos visto como ha estado cayendo niveles dramáticos pero tengan en mente un momento esta gráfica y miremos que está pasando con el peso argentino vemos como efectivamente también ha tenido toda una caída entonces esto que significa que si el dólar ha tenido toda esta caída y el peso argentino ha también tenido una caída con relación al dólar significa que el peso argentino está cayendo mucho más rápido o también lo mismo está pasando con el peso colombiano como podemos ver en esta gráfica ahora solo para darles una idea un argentino que tenía sus ahorros digamos depositados en su banco en mayo del 2017 a fecha de hoy ha caído digamos ese todo ese capital un 81% representado en dólares o por ejemplo para un colombiano ha tenido una devaluación de un 29% casi un 30% entonces como ves esta es una situación realmente muy dramática y por eso es importante que empieces a ver qué otras fuentes de inversión hay que hacer para pues protegernos de este tipo de devaluaciones y de lo que viene que puede ser posiblemente esas tasas negativas por eso es que muchas empresas en estos momentos están invirtiendo en acciones y de ahí pues los crecimientos que han tenido el índice de SP500 el índice de Nasdaq por dar algunos ejemplos lo cual es paradójico dada la situación de recesión económica en la que nos encontramos en estos momentos también están invirtiendo en commodities como el oro o la plata y por eso me pareció interesante mostrarles esta gráfica la que muestra esa relación entre la oferta monetaria de los bancos centrales a nivel mundial comparativamente con la valoración del oro entonces en la medida en que digamos el oro crece en valoración pues cae obviamente la gráfica y esto hace pues que sea más atractivo digamos para explicar un poco si digamos hay caída significa que es mucho más atractivo invertir en el oro porque pues la valoración es más alta al dividirlo pues obviamente cae y esto hace pues que sea mucho más atractivo entonces vemos como por ejemplo desde el 2018 hasta este año pues como ha estado creciendo el precio del oro pues hemos tenido estas caídas entonces significa que pues que ha estado siendo cada vez digamos comparativamente más atractivo tener el dinero los dólares en el oro ahora si vemos digamos con relación al bitcoin la verdad es que digamos la gráfica lo explica todo es mucho más atractivo invertir en bitcoin comparativamente a lo que es el oro con relación al dólar en este caso porque vemos como aquí ha tenido estas caídas pero pues igual ha estado digamos en crecimientos frente a lo que es el bitcoin que prácticamente ha estado llegando a niveles cero y pues cada vez más se va acercando es decir ha tenido todas estas caídas ¿por qué? porque la valoración del bitcoin pues ha estado siendo exponencial haciendo que efectivamente sea mucho más atractivo comparativamente con el dólar entonces por eso es que esta gráfica muestra claramente como el bitcoin puede ser la mejor inversión de tu vida ya que pues en el largo plazo los datos históricos no lo digo yo lo están diciendo los datos al menos desde el 2015 que está esta gráfica pues el bitcoin ha sido mucho más fuerte con relación a la oferta monetaria de los bancos centrales entonces en la medida en que el bitcoin ha tenido pues todos estos crecimientos exponenciales en la valoración pues se ha hecho mucho más fuerte con relación al dólar por ejemplo o al fiat a la moneda de tu país pero también comparativamente frente a otros activos en donde tú puedes proteger tu capital entonces por eso es que me parece que en el largo plazo no hay discusión alguna y mi recomendación aquí ya que pues de todo este análisis que les he hecho de todos estos datos económicos y de mercado históricos pues que al menos puedan invertir un 10% de tu capital en bitcoin digamos un 10% de lo que estás ganando de tu salario ese ahorro que tenías por ejemplo destinado en una cuenta de ahorros al menos un 10% de lo que ganas mensualmente es ya no tanto como para especular no, es una responsabilidad porque los datos nos lo están mostrando yo sé que para muchas personas puede ser muy complicado invertir un 10% mensual en bitcoin pero al menos comienza con un 1% y vas a ver la diferencia de lo que es proteger tu capital de lo que se viene obviamente con toda esta depreciación porque si nos hemos estado depreciando digamos históricamente durante todos estos años que va a ser la diferencia en estos momentos cuando estamos cada vez más en una crisis económica mucho más profunda así que analiza obviamente esos niveles de entrada que nos pueden dar el bitcoin en el mediano plazo como les he dicho no vale la pena estar especulando ni jugando pues obviamente vas encontrando niveles de entrada en correcciones que vaya teniendo el mercado y digamos un consejo que les di la semana pasada y que pues sigue mostrándose es como Ethereum y Bitcoin están teniendo una relación muy interesante y una digamos una correlación con el par del dólar y es que vemos como por ejemplo olvídate por un momento del análisis técnico de soportes de lo que sea sencillamente mira esta gráfica mira por ejemplo lo que ocurrió en marzo si venía digamos de toda esta caída y aquí tuvo toda esta recuperación veamos Bitcoin que pasó ahí en ese momento también tuvo toda esta caída también tuvo toda esta recuperación y por ejemplo en junio por ejemplo en junio acá tuvimos prácticamente una fluctuación unos rangos típicos del mercado y acá también en junio tuvimos unos rangos típicos del mercado luego en julio se disparó Bitcoin y digamos llegó a un nivel máximo en agosto ¿qué pasó con Ethereum? también se disparó en julio y tuvo un nivel máximo en agosto luego tuvo una corrección y bueno ya ustedes me entienden el mensaje básicamente se está repitiendo el mismo patrón si entonces mi principal recomendación aquí es empezar a analizar lo que está haciendo Ethereum porque como les indicaba el video pasado como que anticipa al menos unas horas un día antes lo que puede pasar con el Bitcoin entonces si Ethereum cae pues empieza a analizar esas correcciones que puede tener posteriormente Bitcoin ya que te pueden indicar niveles de entradas atractivos para digamos en esa estrategia de costo promedio de estar comprando frente a correcciones en unos digamos en un posterior video podemos analizar incluso cuál puede ser esos niveles digamos mínimos por llamarlo alguna manera de corrección que puede tener el Bitcoin para las próximas semanas en donde pues podríamos aprovechar precisamente ir incrementando esas posiciones en el mediano plazo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber si ven el Bitcoin como la mejor inversión de tu vida y si ven esa estrategia de invertir al menos un 10 un 1% de tus ingresos mensuales en Bitcoin como esa estrategia que te puede generar grandes rentabilidades en el largo plazo como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.